¿Cómo eliminar la falla al agarrar tu pistola? 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 ¿Cómo se llama esto en español? Bueno, ustedes, mira, ahí tengo una buena excusa, que yo con ustedes aprendo los nombres de estas piezas en español. Esto se baja para poder desarmar la pistola. No quiero hacerlo en cámara, ¿ves? Y ya después lo pones en su posición y ya. Como ven, la pistola está descargada. Ahí tiro en la recámara. Y esto es una opción. Porque siempre que yo certifico a alguien, siempre que alguien viene a entrenar, no saben agarrar una pistola. No tienen un buen agarre a la pistola. La pistola se le quiere salir de las manos. Y eso es un grave problema. Entonces, incluso este gas pedal, ¿ok? Te ayuda a poner el dedo, como yo le digo siempre a las personas, pon tu dedo aquí. ¿Ok? Espero que se vea bien aquí, ¿ves? Si esto no tuviera un gas pedal, ¿ok? Tú pondrías el dedo aquí igual. Ahora, ¿qué pasa con el gas pedal? Que tú poner el dedo aquí, e incluso aquí, miren qué clase de agarre este. Esta pistola tú vas a volver con más rapidez a blanco si tienes que hacer múltiples disparos. Tú busca una pistola cuando vayas a comprar una pistola. Como pueden ver, que tus dedos te queden así. Si este dedo de aquí te queda volado o no está aquí, fíjense cómo esta pistola tiene un Maxwell, ¿ok? Esto es de la Wilson Combat. Este es el grip propio que te venden para las P320 y lo puedes encontrar en la Wilson Combat. A ver, se hace muy cómodo. ¿Ok? Para tener un buen agarre. Con esta mano, como les he dicho, tú vas a agarrar un 30, un 40 por ciento. ¿Ok? Para que puedas tener la facilidad de apretar el gatillo con la mayor rapidez si vas a hacer múltiples disparos. ¿Ok? Eso es lo que vas a hacer. Entonces, el agarre es extremadamente importante. Que te compres la pistola que te viene a la mano. Siempre me están preguntando, y yo siempre les voy a decir lo mismo, el mismo consejo. Comprense el arma que puedas, pero sobre todo, no tienen que ser las más caras, pero que tengas un buen agarre de tu arma de fuego. Esta pistola, a mí en lo particular, no es que me incomode el frame que ella trae de fábrica. Pero como que lo veo muy redondo, algo yo le noto, que no me es del todo cómodo en la mano. Sin embargo, con este de la Wilson Combat, como ven, esta caída aquí, incluso para liberar, para liberar el cargador, no tienes que mover la mano ni cambiar tu agarre. Tú tienes tu agarre, estás agarrando así la pistola. Ahora, fíjense que este dedo yo no lo pongo para acá, empujando la mano hacia abajo. Este dedo yo lo pongo aquí, apretando esta mano contra la pistola. Como yo siempre les he dicho, pónganle carne a esto. Pones tu mano aquí, ves como el gas pedal te ayuda, porque tú automáticamente vas a poner el dedo aquí. ¿Y qué vas a hacer? Vas a apretar hacia adentro y un poquito hacia abajo. Pero hacia adentro para que no se te salga el dedo del gas pedal. Este es el agarre que ustedes deben tener en cualquier arma de fuego. Y esto te va a ayudar a hacer memoria muscular, de llevar siempre el dedo del gas pedal. Entonces, cuando tengas un arma que no tienes este tipo de gas pedal, ¿qué los vende? Los vende que se los puedes poner aquí en el Ray Picatinny, los venden para distintas armas. Y es una excelente opción. ¿Ok? Déjenme mostrarle. Bueno, porque vieron que puse el cargador. Déjenme mostrarle que está descargada una vez más. ¿Ok? Esa es la idea. Ustedes corrijan. Y esta es una de las excelentes opciones que hay en el mercado para corregir tu agarre. ¿Ok? El agarre es extremadamente importante. No importa el arma que sea. Como bien les decía en videos anteriores, esto es un arma que viene con seguro externo, que es ambidiestro, incluso para liberar la corredera. Cosa que yo no le pongo. Y la cargo gracias a mi hermano de HK y de Hostel, que me mandó un Hostel, que todas las P320 que yo tengo, que son varias, les viene a la medida. Así que gracias a esto. Búsquenlo así. HK y de Hostel. ¿Ok? Para que obtengan un Hostel excelente. Incluso cuando él me manda este Hostel, créanlo o no, yo no tenía en la P320 este gas pedal. Pero como sale un poquito nada más, incluso yo lo pongo en el Hostel y entra perfectamente y sale perfectamente. Así que ya les digo, HK y de Hostel, búscalo. Cualquier comentario, cualquier pregunta que me quieran hacer al respecto, me pueden escribir por oye mario.com. Incluso hay muchas personas que me están escribiendo actualmente. Ok, que quieren certificarse conmigo, que quieren entrenar conmigo y próximamente lo voy a estar haciendo. Pero no, aquí en mi casa hay un terreno que voy a estar utilizando para que ustedes puedan ir ahí. Y como lo he dicho en videos anteriores, me pagarán por Self. Porque estaré anunciando, porque estaré anunciando, vamos a poner un proyecto en la regámara. Lo voy a estar anunciando próximamente para que todo aquel que quiera me paga por Self 75 dólares, que es la mitad de la certificación. Y cuando vayan el día ese ahí a la certificación, pues me pagan el resto, que serían otros 75 dólares más, más la propina, ¿verdad? Estamos hablando de la certificación, cuesta 150 dólares, que me pagarás allí el resto del dinero. Ahora, junto con la certificación que yo te hago, yo te doy no un avanzado, no un entrenamiento avanzado, pero te doy un entrenamiento más que básico. Más que básico, porque incluso si llevas tu arma de fuego, te voy a enseñar, como vieron, agarrar apropiadamente. No es que tú vas a llegar y vas a coger, te voy a poner un pedazo de papel a tres yardas y tú vas a tirar ahí como te dé la gana. No, 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 no. Yo te voy a enseñar a cómo agarrar tu arma apropiadamente, cómo empuñar tu arma, cómo desarmar tu arma, cómo incluso limpiar tu arma. Y con mi arma, en este caso, que yo uso una Glock 44 en calibre 22, long rifle, tú vas a estar tirando mínimo entre 20 o 30 disparos, quién sabe más. Pero con tu pistola, yo voy a buscar la manera que tú tires, en dependencia de las balas que tú lleves, vas a estar tirando mínimo 50 o 100 tiros con tu pistola. Así que eso es una certificación, así es como yo lo hago y muchos de los amigos que yo certifico están extremadamente contentos porque no es, es enseñarlo a manejar de una forma segura y una forma eficiente un arma de fuego para su seguridad y la de su familia. Así lo hago yo y créanme que a la gente le gusta de la forma que yo lo hago porque cuando yo termino la clase con ellos, me lo dicen. Yo no tenía ni la menor idea de cómo manejar un arma de fuego. Yo no tenía ni la menor, no siendo un abogado, yo no tenía la menor idea de cuándo usar un arma y usar fuerza letal. Incluso hay quienes me dicen estar más lado, más cual lado. Yo no sabía que no se podía llevar un arma de fuego. Como muchos me dicen, una biblioteca. Yo no tenía idea que a una biblioteca no se podía llevar un arma de fuego. En ocasiones sí saben que a un correo no se puede llevar porque es federal y a ningún lugar federal tú puedes llevar un arma de fuego. Así que nada, amigos, espero no aburrirlos con esta explicación. Pero ya te digo, si estás interesado en certificarte conmigo, entrenar, me puedes escribir por oyemario.com, por ahí me mandas un número de teléfono o me escribes por ahí y por ahí nos estaremos comunicando y estaremos hablando. Así una vez más le doy las gracias, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Bye.